el gallo está cantando nosotros hemos venido para coger algunas bandejas para poner los pollos no, las gallinas, siempre me estoy equivocando entre pollos y gallinas para poner las gallinas es la primera vez que vengo tan temprano al huerto, nunca he venido a las 6 de la mañana bueno, son 6 y media de hecho, aquí tenemos nuestra obra de arte, la barraca el gallinero y tenemos bandejas aquí guardadas que vamos a coger unas cuantas, bueno, de hecho, todas, ¿no? ¿dos bandejas? ¿dos? cuatro, dos y dos, cuatro, yo cojo esto y así podemos depositar aquí las gallinas por ahí tenemos una carretera que se escucha cómo pasan los coches y nosotros aquí hay como tres o cuatro gallos que están cantando y se escuchan muy bien buenos días, estamos en Vilafranca del Penedés y hemos venido aquí para comprar gallinas todavía están preparando aquí las cosas y nosotros estamos buscando las gallinas a ver si las encontramos allá están vendiendo frutas y verduras y nos han dicho que donde está la farola un poquito más allá, un poquito más para allá, venden las gallinas y los pollos ya lo hemos encontrado ¿hay una de ovo verde? ¿serio? ¿qué hay una de ovo verde? ¿sí? ¿sí? hay un pato allá abajo pero no se ve bueno, sí, está ahí dando vueltas al final vamos a comprar dos blancas, dos negras las vamos a ir combinando hay una que da huevo verde no hay una de ovo verde todo otro ¿haceазд Umwelt? vamos a ir lo nuestro señor ¿haceitié WATER no hay ah bueno te claro y No, 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 no. Hemos hecho la compra y ahora nos vamos a casa para dejar las gallinas en el gallinero. Es lo que valen. Las blancas hemos comprado 4 por 8,50. Las negras 3 por 8,50. Y en la otra caja tenemos los precios. Aquí hay la rubia, que vale 7,51. Hemos comprado 4, en total 30 euros. Y la de verde, que hace huevo verde, luego os lo explico, 15 euros. Ahora estamos poniendo serín aquí, en el gallinero, para dejar aquí los pollitos. Ahora lo que estamos haciendo es poner dos palos para que se queden aquí las gallinas. Pues ya está una fijada ahí y falta la otra. Y así pues también podrán dormir aquí mismo. Tienen serín, los palos y ya está. Vamos a poner luego aquí las gallinitas. Esta es la primera caja. Y así pues ya está. Mira, la que es en esta banda de aquí, la que está, esa de ahí, es la que hace huevos de color verde. ¡Hay algo de bote, fache! ¡Hay algo de bote, fache! Esta es negra, de color negro, rubia. Y pues ahora vienen las blanquitas. ¡Mirad qué guapas! Son muy guapas, ¿eh? Las blancas. Son muy guapas. 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 ¡Gracias!